Con la finalidad de promover la inversión pública y social a favor de la provincia de Grau Apurímac, representantes del Ejecutivo y locales acordaron formar tres grupos de trabajo en el marco del proceso de la mesa de diálogo para el desarrollo de la provincia de Grau. Los grupos de trabajo se enfocarán en los siguientes temas. Servicios básicos, infraestructura y construcción, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Medio ambiente y responsabilidad social, a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Y desarrollo productivo, bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Así los pobladores podrán expresar sus demandas de manera ordenada. Cabe señalar que esta mesa de diálogo se realizó en el auditorio de la Municipalidad, Distrital de Progreso y fue presidida por el viceministro de Minas, Guillermo Chino Guamaní, con participación de autoridades locales y dirigentes de las organizaciones sociales de la provincia. Yo creo que para poder ordenarnos, diríamos que empezaríamos lo que es el medio ambiente y responsabilidad social. Gracias.